El Instituto Costarricense de Deportes dio 30 días a la Municipalidad de Golfito para que se concluya el proyecto de mejoras al Estadio Fortunato Atencio. Los trabajos están a cargo del Comité Cantonal de Deportes y se encuentran en trámites administrativos para realizar estas mejoras, pues ellos son los encargados de brindar el mantenimiento. Para todos, bueno, todos sabemos que ahorita el estadio está completamente cerrado por algunas posiciones administrativas entre la Municipalidad y la empresa que hizo la obra. Actualmente se le está dando el mantenimiento a lo que es la zona verde, en el cual entre la Administración Municipal, directamente la Alcaldía y la parte administrativa municipal, se llegó a un acuerdo con el Comité Cantonal de Deportes donde se hicieran cargo del mantenimiento de la zona verde, la cual fue recibida por la Municipalidad desde el mes de julio, según documentos presentados ante este Comité Cantonal de Deportes. De ahí se llegó a un convenio a partir del mes de febrero para que el Comité a partir del mes de marzo comenzara a hacer todas las diligencias y mantenimiento del mismo reducto. Hemos venido haciendo los trámites y ya tenemos, gracias a Dios, ya recuperado lo que es la parte del césped, pero igual seguimos dependiendo de los giros que nos haga la Municipalidad en base al convenio y el compromiso que adquirimos ambas partes, tanto la Administración como el Comité Cantonal de Deportes. Indican que por la situación del COVID-19 no se pueden usar espacios como este, por ahora, que se le está dando el mantenimiento. Ese espacio será administrado por el Comité de Deportes. Lo que el Comité Cantonal actualmente está haciendo es dándole mantenimiento a la zona verde porque a lo último el que va a administrar la instalación es el Comité de Deportes. De hecho, la instalación está a nombre del Comité Cantonal de Deportes y los responsables de darle mantenimiento y el cuido de la misma vamos a hacer del Comité Cantonal de Deportes. Con esto, nosotros lo único que estamos esperando es la resolución que tenga la Municipalidad con respecto a los trámites legales que está llevando contra la empresa por el tema de la tardanza o las obras que hicieron falta o de mejoras que hubieron en su momento al estar haciendo la obra y no se han concluido. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Ya, y esperemos que esta Municipalidad o la nueva que viene entrando pues ya nos dé definitivamente el aval ya de nosotros para poder utilizar la instalación deportiva y darla al servicio de la comunidad, obviamente de forma regulada porque la instalación con el tipo de césped que se colocó pues no todos van a poder jugar en la misma por el tema del cuido que hay que darle a ese tipo de césped que se colocó en el Estadio Portunato Atencia. Pero hay un tema legal entre el municipio y la empresa que hace los trabajos. En ese sentido, ¿hay un órgano director? Hasta entiendo la comunicación que tengo por la parte de la Administración Municipal sí se está haciendo un proceso. Hay un órgano director que está manejando este tema que se nombró desde, si no me equivoco, el mes de diciembre, enero para que hicieran todo el proceso legal y poder ya definir de una vez por todas qué es lo que se va a hacer con la instalación y ponerla en función y que sea entregada al Comité Campeonato de Deportes para poderla utilizar, que es de gran necesidad para todo el cantón y obviamente la zona sur. El tema de lámparas, el tema de que aparentemente no reunía las condiciones de la ley 7600, ¿eso quedó solucionado? Bueno, el tema de las lámparas es una de las problemáticas que tiene el municipio con la empresa que no dieron los lumics que se pedían en el cartel. Igual en la parte del gimnasio multiuso la losa se reventó entonces es otra de las disconformidades que tiene la municipalidad con la empresa. Con el tema de la ley 7600, después de la inspección que hizo el ingeniero del ICOER ahora a finales de marzo hay una directriz de que se tiene que cumplir con dos puertas que se tienen que hacer en la parte de arriba de las graderías para que puedan ingresar las personas con capacidad especial cumpliendo con la ley 7600. Mientras esto no se cumpla, pues el ICOER no va a dar como visto bueno de la obra que fue que puso la gran parte del recurso y entonces ahí sí nosotros como Comité Cantonal y obviamente también la municipalidad nos veríamos en problemas en el tema de que a futuro no podríamos recibir ya más recursos de la misma institución del ICOER. Ahora se está a la espera de lo que se resuelva por parte de este órgano.